Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Se estima que una de cada 11 personas en el mundo es diabética. Y en Venezuela, como no hay estadísticas oficiales, los expertos llevan la guía por Colombia, que tiene una incidencia de 8 a 9%. Los pacientes venezolanos cuentan cuán cuesta arriba se les hace tener esa patología. Me dificulta bastante porque el medicamento que me mandaron a mí fue Janumet. Y está muy caro y tomo meformina. El tema de la alimentación, ¿cómo está? No vamos a decir que es muy bien porque tiene que ser una comida balanceada. A veces trato de balancear, pero a veces no te da, pues. A duras penas no consigo un poquito para uno medio comer. ¿Y en un hospital? ¿Usted busca ayuda en un hospital? No, ahorita no hay ni nada en los hospitales. Uno va y prácticamente se mueren los pacientes porque no hay nada. La vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología explicó que en los hospitales se consiguen algunos tipos de insulina, pero no de última generación. Es verdad, hay insulinas, lo que llamamos insulinas viejas o insulinas de la nueva generación. Las insulinas de la nueva generación tratan de imitar la función del páncreas y por lo tanto producen mejor control y menos riesgo como lo es la hipoglicemia. En los hospitales todavía conseguimos las insulinas de primera generación que si bien no imitan el páncreas, pero sí ayudan al control de la glicemia. Por lo menos esas insulinas deberían estar en los hospitales y este año un poco ha venido mejorando, pero sigue habiendo escasez de insulina independientemente del tipo de generación que tengamos, no hay insulina en los hospitales. Al no tener el índice de glicemia en control, otros órganos del cuerpo pueden sufrir afectaciones. Porque la diabetes a la final te saca de la vida por problemas cardiovasculares, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y además de eso te lleva a una situación que es muy incómoda que es la diálisis renal porque daña el riñón y produce insuficiencia renal. Por esto, el lema de la Sociedad Mundial de Diabetes para este año es educar para el futuro, sobre todo a personas que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. Según el cardiólogo Roberto López, 40% de los pacientes con diabetes en nuestro país no están controlados. Desde Caracas, en Venezuela, informa Mariana de Barros.